Yo, 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 yo empezamos el fristelubio y tus palabras sonrancias, estamos improvisando bajo la cámara de mi grancia, puede venir la ambulancia quizás por mi granio, pero en verdad esto suena cabrón, espontáneo, hermano lo has oído, decimos ambulancia y suena el sonido, esto está improvisado amigo, puedes estar de testigo, al final no vas a ser Jehová, testigo, hablando de Jehová, hablando de Jehová, hermano usted te alerta, los cabrones no me dejan dormir, siempre tocan la puerta, pero en verdad le digo mira que te den, yo no quiero folletos ni panfletos hermano, te den, esta es la más buena, partimos los sistemas, ellos no salen mañana porque a la viejita les pena, a nosotros les quema, cuando bajas por la garganta en plan chupito ilícito, vengo y estas llantas, vienes y estas llantas, siempre representamos, en verdad que dejamos de las llantas hermano, no sé si suena ahí, en verdad esto es un plano como una cinta así, cinta así va pa' vivir, es que estoy congelado, en serio esto no es pensado, mira lo que se hace cuando no estamos colocados, Rockwine RDC partiendo tu tejado, ya sabes lo que hace, este ya ha empezado, yo, este ha empezado y siempre va hacia la meta, respeta porque vamos colocados y sin careta, en verdad yo quiero enjoy, no quiero botar PSOE, ya lo sabes colega que mi estilo de aquí te corroes, y quiere ser como Pepe, que voten al Pepe, al final los LPs sacaron un LP en las palmas, imposible hacerlo, le quitamos el alma, hermano los dientes tienen hasta sarna, tienen hasta sarna, yo creo que hasta cangrena, a esto bien suena, la abeja negra como de la colmena, ya lo sabes tío, la luna llena, a mi me alumbra, soy un lobo, te digo hermano, tú si que eres bobo, está claro, y de esta peña no se peina, va con gorro o con gorra, no somos la abeja reina, tú eres la zorra, al final te van a llover, no vas a poder, te vas a joder, tu vieja es monja, tu vieja es monja, y yo no me peino, así es como va, en verdad este es mi reino, este es mi reino que nunca se reina por nadie, ya lo sabes camarada RDC y Rockwiler, RDC y Rockwiler, recuerda, a nosotros las pintas nos importan una mierda, tan solo lo que quieras es escribir y fumar, y me da igual si es hierba o halliz para tus pulmones, doler, ah, se me va, se te va, a veces la pinza como a nosotros, igual como que se te va a veces la pinza y me da igual, tienes que ir por patas para cogerla, tú no puedes coger mis rimas, ni mucho menos componerla, está claro, los ponemos cayondos, no pueden cogerla porque estos dos van a fondo, y tú quieres venir detrás a cogernos el rebufo, como muchos, te vas a oler todo el bufo, se huelen el bufo y no veas como huele a besta, ya lo sabes, en verdad ven, te contrarresta, suma y resta, en verdad ven, apuesta por nosotros, porque nosotros somos los que las encestan, las encestan, representamos a la agricultura, a la estructura y no a la televisión, de la sexta, no lo que dice el cura, porque tu flow apesta, al final te la pone dura, si estamos en la cresta, me la pone dura, o sea que voy erecto en este trayecto, hermano, hacerlo bien procura, no nos dura, y ya lo sabes, son insectos que esto los pisa, así mi rapina y se desviza, hermana, tú avisa, está claro, porque al final te damos las dundas, tú quieres hacer una improvisación buena, pégate la segunda, nosotros no las pegamos todas, acaba en boda, porque al final te van a dar unas dundas, desenfunda, boba, desenfunda, boba, porque en verdad apartas, y si no te apartas digo que ni la segunda ni la cuarta, en verdad si intentas ser la segunda, la marabunta, ya lo sabes que en el cuello descoyunta, descoyunta, vamos resuelto, está claro, cuesta abajo y en punto muerto, ellos ponen la quinta y nos printan, intentan superarlo, pero es que no son de nuestras quintas, no, no, que va, en verdad nunca hemos criticado, y esto es un plano contrapicado, me da igual, nunca me he inclinado, y vivo aquí más libre que el papa, así es como va hermano, tu cara de papa te delata, eres un sipo y me da igual lo que digan, eh, porque al final vengo yo fumando en un yo, eh, me da igual lo que pienses, porque voy a hacer que tropieces con mi tripo, de, tripo de, jode de, lo hacemos hasta capela y que hasta se acaba la cámara, lo hacemos así en verdad, quien sabrá, bajo la sábana te voy a esperar, con quien con tu mamá, y así es como suena, tío, somos un muro alto, hacerlo bien procuro hermano y en verdad sueno de espanto, son a dos compases, tampoco me los como, no te pases, y vamos con tu broma, te vlogeas. te vlogeas.